1, 2, 3 sí, fue una decisión porque en el proyecto este un poco de revancha también porque no yo el año pasado no tuve mucha continuidad y esperamos que la pueda tener ahora todo el mundo confía en la continuidad del cuerpo técnico pero también se confiaba en la continuidad de un plantel que se puso medio difícil hay varios de los muchachos que no van a estar sí, la verdad que es una pena que no estén todos los compañeros que el año pasado lo habíamos hecho muy bien que habíamos llegado a no lograr o sea, al final no logramos nada pero fue muy meritorio lo que hicimos o sea, nosotros nos quedamos el sabor amargo que lo podríamos haber ganado el campeonato ya sea por un punto, por goles, por lo que sea en realidad no lograron nada por la reglamentación deportivamente salieron primero, ¿no? sí, 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 nosotros satisfechos pero viste siempre le buscaba la vuelta de que podría haber hecho esto, lo otro pero bueno, ya está nosotros cumplir habíamos cumplido más de lo que se nos había pedido pero bueno, chicos que se tuvieron que ir por por una situación económica que a lo mejor el club no estaba dispuesto a pagársela acá bueno, yo los entiendo por ahí no me hubiera gustado que se queden pero yo creo que a la mayoría si le vienen con una propuesta muy superior a la defensa van a priorizar lo económico sí, es absolutamente entendible desde lo profesional lo que a uno le da pena porque se había conformado siempre se habla del grupo pero acá realmente se había dado la conjunción de un grupo que funcionaba bastante bien en conjunto, ¿no? sí, sí, lo tirábamos todos para el mismo lugar el que jugaba era respaldado por los que no jugaban los que no jugábamos nos quejábamos porque queríamos jugar pero tratábamos de tirar para adelante y esperar la oportunidad pero bueno el fútbol tiene estas cosas todos los años tenés que andar cambiando de compañero es muy difícil aguantar un plantel obviamente que es entendible para la gente de defensa que aguantar el plantel este y competir con algún equipo que tiene mucha plata o que está necesitado de llevar jugadores y la única forma de llevarla es con plata es difícil competir y bueno creo que la dirigencia habrá hecho a lo que pudo hasta que no le dio más el bolsillo así que yo contento por haberme quedado y tratado de aprovechar la revancha esta bueno, con mucha confianza te veo sí, sí siempre tuve confianza por ahí el año pasado la lesión me dejó medio al margen y me costó volver y yo creo que si no me hubiera lesionado hubiera sido otro el tema así que que bueno por eso uno necesita una revancha que sea con felicidad este campeonato ojalá que en lo individual y en lo colectivo encuentre los resultados que necesita no, sí, sí creo que vamos a hacer un un buen papel ya que el equipo directamente por el tema del descenso no no tiene más problema así que esperemos que que se pueda pelear arriba gracias no, nada no, 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 no ¡Gracias!